Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día se votaba la ley corta de ISAPRES y se aprobó. El gobierno logró alinear a todo el oficialismo, ya regañadientes según los medios de prensa, aprobaron esta ley. Según mi opinión es algo positivo. ¿Por qué? Porque leí por ahí que muchos inversionistas extranjeros estaban observando esto. Si esta ley no se aprobaba y las ISAPRES comenzaban a quebrar, era una pésima imagen para que futuros inversionistas invirtieran plata en Chile. Hay que considerar también que este gobierno tiene un 26% de aprobación. Si esta ley no se aprobaba, este gobierno quedaba con un 10% de aprobación. Pero los que aquí ganan no son las ISAPRES, son los afiliados, porque hay 3 millones de personas que están en ISAPRES. Y si esta gente tenía que irse al sector público, todos conocemos cómo era solo pública. Y lo mal que iba a funcionar el sistema. Si ya está funcionando mal, imagínense con 3 millones de personas más, donde no hay suficientes hospitales públicos, ni suficientes SAPRES en las comunas. Bien por la ley corta, y qué bueno que los inversionistas extranjeros están mirando esto con mejores ojos.